Hola a todos, nunca creí que iba a ser el final de este canal, pero a veces uno no puede decidir cómo terminan las cosas. Lamentablemente hoy es el último video de este preciado canal que tantos años de trabajo ha tenido. Es triste tener que hacerlo de esta forma, dejando tantos proyectos pendientes que hubiera sido lindo terminar pero ya no es posible seguirlos. Seguramente querrán saber lo que sucedió y qué lleva a tomar esta decisión, por lo que pasó a contarles. Durante enero comienzan todos los problemas ya que durante una mañana de domingo, así sin más, recibo un mail informando que el canal había sido cerrado por estafas y spam. No eran reclamos de copyright, lo cual me aseguré preguntándole a Tarot como habían sido los reclamos que él recibió en su momento y me contó que eran muy diferentes. Hice la apelación y en pocas horas el canal volví a la vida. Lamentablemente poco tiempo duró la alegría ya que pocas semanas después empiezo a recibir reclamos de copyright de vídeos viejos, pero por secciones con música o partes de pequeños vídeos no relacionados a su WhatsApp, lo que me quitaba monetización al canal. Reclamé todos y se solucionó. Una vez más, un día un reclamo de Shueisha provoca que se ha retirado uno de mis vídeos y de regalo nos dejan un strike al canal. Pocos días después me llevó la noticia de que el canal ya no podía monetizar más, y aunque me dieron la posibilidad de apelar, esto no fue suficiente y mantuvieron su postura. Con los tiempos de hoy en día, la publicidad propia del canal le permitía hacer algo rentable, lo suficiente para dar un ingreso extra. Lamentablemente hoy ya no puedo permitirme hacer esto a modo de hobby. Después de todo, he sido padre hace poco y debo dedicar todo momento que tenga disponible a generar ingresos por mis nuevas obligaciones. Sumado a eso, vídeos que no monetizan casi no son ofrecidos al público en general, ya que a YouTube le conviene ofrecer a aquellos con publicidad. Es decir, que el canal morirá poco a poco, ya que un día a nadie le llegarán los vídeos que hago a pesar de tener casi 30.000 seguidores. Hacer vídeos toma demasiadas horas, y si a eso se suma que debo hacerlo con una regularidad de más de dos por semana para que YouTube no te oculte de tus seguidores, y además de todo, dejándote nada de ganancia, entonces esto se vuelve imposible de llevar. Quedará este canal activo, siempre que no lo terminen de rematar. Les dejo todas las películas de manga narrado, y por suerte agradezco haber terminado Golden 23. Me hubiera gustado sin dudas agregar más vídeos profile, poder seguir Next Dream, el cual iba a retomarlo, y narrar los mangas en La Liga y en Calcio, para luego comenzar con Rising Sun, cuando Dream Team lo sacara en su modo historia. Muchísimas otras cosas quedarán en el tintero, y tal vez algún día las haga, pero no será ahora, ni en un futuro cercano, ya que, en estos momentos, la decisión será que el canal quedará hasta acá, mientras que YouTube no me permita crecer. Doy un agradecimiento especial a todos aquellos que alguna vez donaron al canal y eligieron ser miembros premium. Valoro muchísimo que tomen algo de su dinero para darlo de forma tan generosa en retribución a los minutos que podía darles de entretenimiento. Agradezco también a todos y cada uno de los que alguna vez dejaron un comentario, un like, o cualquier otra forma de apoyo. A todos los que nos acompañaron en los canales de Discord o WhatsApp. Realmente no quiero terminar con esto, pero no tengo otra alternativa, ya que tampoco es mi deseo trabajar tanto para nada. Hubiera sido lindo darle un cierre al canal cuando yo lo sintiera, y no cuando otros lo impongan. En fin, el canal quedará para todos ustedes. Sería lindo saber que al menos siguen descargando estos videos que con tanto amor y cariño se hicieron, y más si siguen circulando en la comunidad. Soy feliz sabiendo que dimos nuestro granito de arena para ayudar a que todos conozcan un poquito más sobre Captain Suaza, la hora que marcó, al menos, mi infancia allá por los años 90. No tengo nada más que decir, tal vez algún día me decida y active el canal de Twitch, pero siéndole sincero, no me considero alguien tan interesante para estar varias horas al día hablando y jugando en vivo. Lo mío es el video grabado y editado, y realmente no deseo aburrirlos o sentir que no les interesa ver lo que podría ofrecer desde otra perspectiva. También está la posibilidad de que cree un nuevo canal, con un nuevo proyecto y una temática totalmente diferente a la de este canal. Pero no estoy seguro aún. Siendo esta la decisión final, me despido. Siempre elijan a la familia y los buenos amigos por sobre todas las cosas y lleven una vida sana. Dedíquense al estudio y al trabajo y hagan lo que quieran de su vida, pero siempre con pasión y amor por lo que hacen. Tal vez pronto nos volvamos a ver. Ojalá así sea. Se va a extrañar todo esto y les deseo lo mejor a todos. Gracias. Gracias. Gracias.